Vamos de inmediato vía telefónica con Domingo Riola porque más temprano la Policía Nacional informaba que realizaba allanamientos ubicando paquetes de presunta droga en contenedor con destino a la India. Cuéntenos Domingo, buen día. Buenos días compañeros, sí efectivamente se trata de 1.553 paquetes de presunta droga que fueron ubicadas en un contenedor en un puerto del Pacífico. Es importante mencionar que tenía como destino India según las diligencias que llevaron a cabo la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Antidrogas. La sustancia se encontraba oculta en varios maletines negros y salía de Panamá con transbordo hasta Bélgica y posteriormente entonces tenía como destino final la India. Las autoridades dentro de estas investigaciones han mencionado que buscan dar con los responsables, identificar a los responsables y la sustancia ilícita ha sido puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Puedes reiterarle, esto se da, este hallazgo, esta incautación se da en un puerto del Pacífico y la droga se mantenía dentro de un contenedor donde posteriormente pues estaba oculta en varios maletines de color negro. Las autoridades continúan recabando indicios, elementos para posteriormente pues dar con los responsables de este hecho o esta acción ilegal que se da en el país. Esta es la información, a esta hora regresó con ustedes a los estudios.